...en el campo de la economía obrera. En cuarto lugar, proponemos una propuesta de ustedes que yo ya estoy evaluando. Con su permiso. Es un tema sensible este cuarto lugar, muy sensible. Ustedes lo proponen, yo estoy de acuerdo, pero de manera progresiva, metódica, con el consenso general. Fíjense ustedes, la clase obrera hizo su congreso y propone por consenso esta propuesta. Para aplicarla, tenemos que aplicarla con estrategia, inteligencia, comprensión, colaboración. En cuarto lugar, proponemos la sinceración del precio de la gasolina de acuerdo a su costo de producción y dirigir los ingresos del ajuste al sustento y desarrollo de las políticas sociales. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, bajo los criterios del cómo lo vamos a hacer, jugando lo que sí les digo que no estamos apurados. No estamos apurados. Y a pesar que ha caído el precio del petróleo, 35% el precio de nuestro petróleo, yo les digo a ustedes, caiga lo que caiga el precio del petróleo al pueblo venezolano, no le va a faltar nada, porque la revolución bolivariana así lo va a garantizar. Estuve hoy hablando, o ayer y hoy, varias veces, con el ministro, compañero, canciller petrolero, Rafael Ramírez, quien ha hecho una gira extraordinaria, aquí en Venezuela se reunió, con el ministro de Arabia Saudita, yo lo mandé a México, se reunió con el canciller mexicano y el ministro de Energía, México, país, no, OPEP. De allí lo mandé a una gira por Argelia, país, OPEP. Se reunió con el presidente de la CIT, Bouteflika, y le envió mi mensaje directo. De allí salió para Catar, se reunió con el ministro de Energía y con el canciller, de allí salió para la República Islámica de Irán, y ahora está en Rusia. Hoy en la mañana le entregó un mensaje personal al presidente Vladimir Putin. Rusia es el segundo país productor y exportador de petróleo en el mundo, y no pertenece a la OPEP. Pero por nuestras relaciones extraordinarias con Rusia, y con todos los países OPEP y no OPEP, hemos coordinado para una reunión especial de países OPEP y no OPEP, muy pronto, para tomar decisiones en defensa del petróleo y de los precios del petróleo y el mercado petrolero mundial. Estamos defendiendo nuestra industria, nuestro petróleo, nuestra vida. El sindicato de pelucones oligas.